Aida Abella, psicóloga, fundadora central unitaria de trabajadores CUT, ex constituyente, presidente Unión Patriótica, fórmula a la vicepresidencia de Clara López Obregón por el polo democrático. Carlos Holmes Trujillo, abogado, ex alto comisionado para la paz, ex alcalde de Cali, ex embajador ante la Unión Europea, fórmula a la vicepresidencia de Oscar Iván Zuluaga por el Centro Democrático. Camilo Gómez, abogado, ex superintendente de sociedades, ex alto comisionado para la paz, fórmula a la vicepresidencia de Marta Lucía Ramírez por el Partido Conservador. Bienvenidos a 360 grados, que hoy se une con el portal lasillavacía.com para hacer el primer debate televisivo de las fórmulas a la vicepresidencia. Y por esta razón, el agradecimiento, por supuesto, a Juanita León y a nuestros invitados, a Aida Abella, a Carlos Holmes Trujillo y a Camilo Gómez. Qué placer tenerlos en este primer debate de las fórmulas vicepresidenciales. Juanita, qué gusto. Muchas gracias y felices de tenerlos aquí con nosotros. Debo decir que hay dos sillas vacías, esas dos sillas vacías corresponden a la doctora Isabel Segovia, que estaría al lado suyo, y usted estaría al lado del doctor Germán Vargas Lleras, que por razones de su agenda, eso dijeron, ¿no?, entre comillas, no asisten a este debate. Las sillas están vacías y si hubieran venido, aquí estarían para que ellas las ocupen. Y los estamos esperando. Sobra decir, bueno, vamos de inmediato, porque esto va a ser un debate en módulos. Y les explico el primer módulo. El primer módulo consiste en lo siguiente. Vamos a tener tres preguntas iguales. Esas preguntas, en el primer orden, la va a hacer Juanita León. Van a tener 45 segundos para responderla y tendrán una contrapregunta de 30 segundos. Juanita, empiece usted con la primera pregunta. Bueno, la mayoría de colombianos dicen que el país va por mal camino. La revista Semana dice no, el país va por buen camino. El que va mal es el presidente. El presidente dice vamos por buen camino. Yo quisiera saber, ¿ustedes qué creen? ¿Vamos por buen camino o vamos por mal camino? Empezamos con Carlos Holmes, Rubén. Vamos por mal camino. Las cosas van mal, eso es lo que siente la inmensa mayoría de los colombianos. Se deterioró la seguridad de este gobierno. Fracasó en educación, fracasó en salud, fracasó en justicia. Abandonó los estímulos a la inversión, abandonó el diálogo popular y eso ha generado un ambiente de tremenda desconfianza. Fuera de eso, en materia económica, cayeron las exportaciones, el ritmo de inversiones ha disminuido de manera que no hay verdaderamente motivos para el aplauso. ¿Qué pasó? No hicieron nada, todo quedó por hacer y desafortunadamente no vienen hoy a dar los resultados del gobierno. Ahí está, esa es la respuesta. La misma pregunta para Camilo Gómez. Sin duda alguna, el país va por pésimo camino. Hay que cambiar de gobierno, hay que hacer un gobierno diferente. La corrupción, como nunca antes, está rampante. Estamos hablando que hay tres billones de pesos dedicados a la mermelada, que no es otra cosa que el nuevo nombre de la corrupción. En materia ambiental, vamos de para atrás. En materia de vivienda, lástima que no está Germán Vargas para que nos explique por qué no cumplió con las 100 mil viviendas. Hoy a un colombiano le sale el doble de caro, tiene que trabajar el doble para tener su propia vivienda. Nos rajamos en las pruebas PISA de educación, vamos para atrás en el tema de salud. No salió la reforma a la salud, no salió la reforma a la justicia, no salió la reforma a la educación. Es decir, vamos como el cangrejo y por eso hay que cambiar de gobierno. Tiempo. Doctora Aida Bella, la misma pregunta, 45 segundos para que la conteste. El país va mal desde hace mucho rato. No es posible que durante todos estos gobiernos hayan entregado la tercera parte del país en concesiones prácticamente gratuitas. La minería en este país no está produciendo casi nada. Es más, les están regalando parte de lo que deberían pagar las empresas internacionales por la minería, pero no es solamente este gobierno, el gobierno anterior y del otro. Esto es impresionante, pero además hay cosas muy complicadas. Les quitaron el trabajo a los campesinos. Los campesinos en Nariño no están cultivando ni cebada, ni están cultivando trigo, ni están cultivando nada, porque entran por eso de los tratados de libre comercio que los firmaron el gobierno de Nibir. Tiempo. Ahí están las posiciones. Juanita, usted quiere hacer contrapreguntas. Sí, yo te voy a preguntar a ella. Su partido y su candidata están apoyando el proceso de paz en La Habana, creen en el proceso de paz. Sin embargo, eso va a costar billones de pesos cumplir con los acuerdos que ya se han firmado. Si usted está tan en contra de la minería, ¿cómo piensa financiar esos acuerdos? Precisamente. Yo no estoy en contra de que venga la inversión extranjera. Estoy en contra de cómo han hecho la inversión extranjera. No es posible que de los años 2005 al 2010, por efecto de una pésima interpretación de la ley, se hayan esfumado 9 billones de pesos. Que si se iba a la tendencia, en este momento tendríamos más de 20 billones de pesos perdidos. Y a mí me parece que los administradores de la empresa privada son magníficos en su empresa privada, pero cuando llegan a conducir el Estado, son pésimos. Tiempo. ¿Alguna contrapregunta? Doctor Gómez, yo tengo una contrapregunta sobre la mermelada. Porque mi pregunta es, ¿usted cree que su candidata va a negociar con la clase política en el Congreso o no va a negociar y bajo qué términos? No, está clarísimo que no. Aquí hay que darles una batalla frontal a la corrupción. Juanita, nos cuesta al año 10 billones de pesos según las cifras oficiales. 190 billones, es decir, 190 millones de millones en los últimos 19 años, la corrupción. Hay que pararla, no más. Querido, doctor Trujillo, usted dice que incluso la economía va mal, pero la mayoría de los indicadores económicos han mejorado. O sea, la pobreza ha bajado, el nivel de indigencia ha bajado, la inflación se ha mantenido baja. ¿Por qué le parece que la economía está tan mal? Bueno, estamos creciendo al 4.3% y si hubiéramos seguido haciendo lo que estábamos haciendo, deberíamos estar creciendo al 6%. El nivel de inversión que se necesita para un crecimiento sostenible es del 30%, estamos muy por debajo de eso. El nivel de ahorro que se necesita para un desarrollo sostenible es del 24%, estamos muy por debajo de eso. Y los síntomas internacionales son muy preocupantes, hay que ser muy cuidadosos. Bueno, esa es la primera pregunta. Vamos con la segunda, porque esta ronda avanza. Y la segunda pregunta es muy simple. Se habla de constituyente, hay el rumor de la constituyente. Lo han planteado ya varios sectores, desde el alcalde Gustavo Petro en el balcón, el uribismo en algún momento, las FARC, el ELN, Piedad Córdoba, como una forma de refrendar esos acuerdos si se llega a la firma en La Habana. Ahora, ¿ustedes creen en la constituyente o no creen en la constituyente? Y en este segmento, 45 segundos, empiezo el doctor Camilo. Primero, una constituyente con armas ni de casualidad. La constituyente, además, no se requiere, sino en casos extremos, andar cambiando la constitución por cambiarla. Eso no es sano, es inestabilidad jurídica, es inestabilidad política. Y es innecesario. Yo creo que aquí hay que cumplir las leyes. Y desde luego, si hay unos acuerdos de paz, que nos conozca primero el país antes de meternos en una aventura como la de una nueva constituyente con las FARC sin haber dejado las armas. Misma pregunta, doctor Carlos Holmes Sujillo. ¿Constituyente o no constituyente? Eso es sencillo antes de traer las bestias. Además, las constituyentes no son para refrendar acuerdos. Las constituyentes son fundacionales. ¿Y quién sabe qué es lo que se está negociando en La Habana? Los colombianos saben. Usted, señor televidente, señora televidente, ya sabe qué es lo que se ha acordado. Y no dijeron entonces que nada está acordado hasta que todo esté acordado. Aquí se está jugando irresponsablemente con la ilusión de paz de los colombianos. Y eso tenemos que desenmascararlo y denunciarlo. Tiempo. Doctora Ida Bella, ¿con constituyente o no? Yo pienso que por primera vez se llegan a acuerdos sobre puntos fundamentales entre la insurgencia armada y un gobierno. Nunca antes. En la historia de Colombia dos puntos se habían pactado. Ni siquiera uno. Este es un pacto que se está llegando porque se necesitan reformas de carácter social. Este país no puede simplemente decirse que se firman cosas y está la paz. No. Aquí hay motivos por los cuales evidentemente ha habido un conflicto armado. Y ese conflicto armado hay que zancarlo políticamente. Y entonces ahí van a haber unas decisiones que pueden llegar a ser una constituyente porque puede ser un pacto también de paz. Y entonces en ese sentido tendríamos que después de que se produzcan una serie de acuerdos mirar si es posible llevar a la constituyente y si es necesario pues hay que hacerlo porque de todas maneras está la paz. Esa es la posición. ¿Alguna otra pregunta, Monita? Sí, me sorprende un poco la respuesta del doctor Trujillo porque el que más ha promovido la constituyente es precisamente Álvaro Uribe que es el ideólogo de su partido. No, el presidente Uribe no ha promovido la constituyente. En algún momento a raíz del fracaso terrible del proyecto de reforma a la justicia del gobierno propusimos algunos, entre ellos yo, una constituyente específicamente para el tema de la justicia. Pero en estas condiciones la constituyente no es apropiada, no es conveniente y estamos contra esa posibilidad. ¿Alguna otra pregunta? No. Doctor Camilo, usted hablaba de no una constituyente y mucho menos en el marco de las FARC armadas. Es decir, si estuvieran, dejaran las armas o se diera un cese al fuego unilateral por parte de ellas, ¿usted pensaría en la constituyente? No, no. Dije tajantemente que la constituyente no es la salida a un proceso de paz. Creo en la paz, trabajé por la paz. Los conozco. Conozco las FARC perfectamente, pero la constituyente para más inestabilidad se someterá a las FARC a una constituyente democrática con votación popular, pero jamás, jamás con las armas. Con las armas. Usted decía algo muy importante. ¿Usted sí cree en la constituyente? Yo siempre he creído en las constituyentes. Efectivamente, con el doctor Holmes hicimos parte de la Asamblea Constituyente en 1991. Yo creo que fue un espacio político excepcional. Pero la cuarta pregunta es esta. Si no se da esa constituyente, el gobierno ha sido claro, diciendo que no le gusta la idea de una constituyente. ¿Cuál sería el mecanismo de refrendación entonces? Pues mire, yo creo que el país se dio cuenta de qué pasó en el 91. El gobierno no quería. Y sin embargo, se lanzó la séptima papeleta que además fue impulsada por los estudiantes y por una situación muy convulsionada que había en Colombia. Y llegamos a una elección. Y ahí estuvimos en la elección. Y estuvimos también haciendo la constitución de 1991. Ahora, yo por ejemplo, no quedé completamente convencida de todo lo que hicimos. A mí el capítulo quinto, por ejemplo, de la constitución de 91 no me gusta. Porque esa es la intronización del neoliberalismo en una constitución. Ese capítulo, para nada. Pero también hay otros capítulos que no me han gustado. Pero también defiendo muchos. Por ejemplo, los principios, el capítulo primero, el de los derechos. Eso es fantástico. Y yo creo que en esa medida, pues, pudiéramos ver las posibilidades. Si esto nos da para una paz duradera, pues, habrá que hacerla. Esas son las posiciones de esta pregunta. Tercera pregunta, y la fórmula Juanita León. Y empezamos en esta pregunta, después de que la formule, con la doctora Aida Veña. El proceso de paz está planteado de tal manera que busque que las FARC puedan hacer política por las urnas y no por las armas. Esto significa crear las condiciones para que sean un partido político fuerte. Si esto garantizara que ellos nunca volverían a delinquir, ¿están de acuerdo o en desacuerdo con crear las condiciones para que sean un político fuerte en el futuro? Mire, yo creo que en este país llevamos 200 años de guerra. No los 50 últimos. Desde 1812 el país está guerreando. Los centralistas contra los federalistas, los liberales contra los conservadores, todos alzaron las armas. Las bandas de las chilavitas eran conservadoras. Entonces la guerrilla liberal se armó, la dirección nacional. Bueno, y hemos estado en conflicto. Y queremos acabar este último conflicto. Aquí todo el mundo ha peleado, todo el mundo ha tenido las armas, todo el mundo ha guerrillado. Pero este último periodo vamos a tener que resolverlo de una manera civilizada que es el diálogo. Y ese diálogo tiene que dar para mucho. Entonces nosotros sí creemos que si ellos vienen, desde luego, a ver justicia transicional, eso lo hacen cualquier proceso de paz en el mundo. Habrá una justicia transicional y ellos podrán, como cualquier ciudadano, pues venir a las urnas. La misma pregunta, doctor Camilo Gómez. La política es incompatible totalmente con las armas. Las FARC no puede tener las armas y seguir delinquiendo si quieren pasar a ser un partido político. Pero yo le pregunto al país qué es lo que nos va a dar las FARC para que nos dejemos hacer política. Los que han cometido los atentados, los que han secuestrado, los que han asesinado han sido las FARC. Luego, qué es lo que las FARC le ofrece al país para que el país lo reciba. El país ha sido generoso con la paz y seguramente lo será. Pero las FARC tiene que entregarnos a cambio la verdad, las armas. El compromiso absoluto de no volver a delinquir jamás, de no volver a empuñar un arma. Y obviamente la reparación a las víctimas. Esas son las posiciones, doctor Carlos Més Fungillo. No puede haber paz sin desarme. No puede haber paz sin verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. No puede haber paz con impunidad. Por eso nosotros abogamos por la paz con justicia y cárcel para los autores de crímenes atroces contra los colombianos miembros de las FARC. Y también abogamos por la paz, por supuesto. Pero sin regalarle curules al terrorismo. Aquí los que han cometido delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, tienen que responderle a la justicia. Quienes no han incurrido en esos delitos, frente a ellos puede haber determinadas consideraciones favorables. ¿Contra pregunta? Sí, a mí me parece que partiendo del supuesto que va a haber justicia, que va a haber verdad, que va a haber reparación. ¿Les gustaría ver unas FARC como partido político fuerte en cinco años? Si se cumplen esas condiciones, de la verdad, de la reparación y de la justicia. Si se cumplen esas condiciones, pues y si hay paz, si hay paz de verdad. Que yo creo que la paz de verdad va más allá simplemente de lo que las FARC está planteando. La paz de verdad está en el empleo, en la lucha contra la corrupción, en la educación. Y no va a ser fácil para los colombianos tener que ver a las FARC acá sentadas. Hay que ver, por eso digo, que es lo que las FARC... Cinco segundos. ¿Misma contrapregunta? Sí, la misma contrapregunta para todos. En 20 segundos. Si hay desarme, si hay justicia, si hay castigo, por supuesto, para los autores de los crímenes atroces, puede pensarse en una consolidación del proceso con aquellos miembros que no hayan incurrido en crímenes atroces. De lo contrario es impensable. Y también le vamos a dar entonces los 20 segundos de contrapregunta. Yo creo que la verdad tiene que ser completa. Aquí ha habido un genocidio, por ejemplo, político, en el cual todavía no se saben los autores intelectuales y los responsables de la financiación. Todo eso se tiene que saber, porque la verdad no puede ser para un lado, sino que la verdad tiene que ser completa. Por ejemplo, hay muchos políticos comprometidos con los grupos paramilitares. Hay muchos congresistas que han llegado ahora mismo y estuvieron comprometidos con las matanzas y con las cosas más terribles en este país. Esa gente tiene que pagar, porque no puede ser... Cinco segundos. No puede ser que simplemente un paso de la verdad se sepa. Se tiene que saber toda la verdad en este país. Y todos los responsables tienen que ser casi... Esas son las posiciones. Vamos a la pausa en este, el primer debate de los candidatos a la vicepresidencia en conjunto. La Silla Vacía.com y 360 grados. Al regreso, otro bloque, con las preguntas de ustedes, los televidentes. Ya regresamos. Regresamos a 360, hoy con un debate especial en conjunto con el portal LaSillaVacía.com. ¿Con quién? Los candidatos a la vicepresidencia de Colombia. Y entramos al módulo número dos. Vuelvo y repito. Aquí están el doctor Camilo Gómez, la doctora Aida Bella y Carlos Holmes Trujillo. No vinieron a este debate Germán Vazrayeras y la doctora Isabel Segovia. Sus motivos habrán tenido. Vamos con un segmento muy interesante, Juanita. Y es el siguiente. En este segmento, los que preguntan son los televidentes. Son los que escribieron a través de las cuentas de YouTube, al portal LaSillaVacía, al portal de 360 grados. Y son 12 preguntas. 12 preguntas. Ya las rifamos. Yo simplemente les voy a decir cuáles les quedaron según lo que ustedes seleccionaron. Y van a tener para contestarlas 45 segundos. Son 12 preguntas. ¿Les parece bien? Entonces... Estas no tienen otra pregunta. Estas no tienen otra pregunta. Es una pregunta a los televidentes e inmediatamente ustedes preguntan. La pregunta número uno se la ganó la doctora Aida Abella. Entonces, vamos con la pregunta número uno. Veámosla. Es un video. Alfonso Valdivieso. Los auxilios parlamentarios, la mermelada, los llamados cupos o cuotas indicativas, no solo fomentan la corrupción, sino que contribuyen a debilitar aún más la descentralización. Pregunto, ¿cómo fortalecer desde el gobierno nacional estrategias serias y transparentes que contribuyan a establecer una real descentralización? Tiene usted 45 segundos. Primero, yo creo que de todas maneras hay que mirar que todas las venas de la corrupción hay que cerrarlas. Entonces, esto no solamente lo de las nermeladas, sino, por ejemplo, el pago que hicieron con las notarías para la reelección. Las notarías hay que nacionalizarlas porque es una vena rota de la corrupción. Pero también hay necesidad urgente de mirar cómo efectivamente en las regiones pueden tener su dinero, especialmente lo de las regalías. Por eso hay que rescatar de una manera sincera no solamente las regalías que son las más bajas en el continente y tal vez del mundo. El 8%, esto es una infamia desde el 2002, cuando el promedio en el país, en los países, están cobrando el 17%. Y nosotros creemos que las regiones no solamente deben tener autonomía en su administración, sino en el manejo de los dineros. Vamos con la pregunta número 2. La pregunta número 2 le toca al doctor Carlos Holmes Trujillo. Veámosla. Mi nombre es Nicolás Benedetti, estudiante de ciencia política. Yo pregunto, si una empresa extractora de recursos naturales no renovables ofrece generación de miles de empleos sostenibles y bien pagos en la región del Pacífico a cambio del uso privado y exclusivo de los recursos hídricos de la zona, ¿qué priorizaría? 45 segundos. Yo buscaría siempre el equilibrio. Nosotros tenemos que avanzar hacia el desarrollo preservando el medio ambiente. De otro lado, la única manera que tenemos de movilizar recursos productivos es abriéndole la puerta a la inversión extranjera, con cuidado del medio ambiente, con función social garantizada, cumplida y bien supervisada, con atención particular a aquellos aspectos medioambientales que nos afectan, como el suministro de agua desde el punto de vista de su calidad y de su cantidad. El equilibrio, entonces, es la propuesta que siempre hacemos. Desarrollémonos, pero cuidemos mucho el medio ambiente. Bueno, están muy juiciosos ustedes con el tiempo. Una vez les digo, no he tenido que regañar a nadie. Es una maravilla. Vamos ahora con la tercera. Esta tercera pregunta es de Twitter y la tercera va también, se la gana usted en el sorteo, doctora Aida Bella. Esta pregunta es para usted. Entonces, esa es la pregunta, que es la número tres. La pregunta es Javier Tolosa. Desde Madrid, España, en su programa, ¿qué es más importante? La salud, la educación y la seguridad. No vale decir que es las tres. ¿A cuál le daría más prioridad a las tres? Salud, educación o seguridad. Bueno, yo creo que la educación es un factor esencial en la vida de cualquier país, y máximo en Colombia, donde la educación prácticamente ha sido tercerizada, como muchos sectores de la economía y de la producción. Pero es que la educación es algo que nosotros vamos a tener que mirar, porque entre otras cosas, por ejemplo, la media jornada nos ha dejado unas cosas supremamente difíciles y unas consecuencias sociales muy negativas. Nosotros proponemos toda la jornada, pero además proponemos que haya una urgente necesidad de revitalizar la calidad de la educación en áreas como la científica, en áreas como las matemáticas, pero también en los idiomas. Pero en la educación pública hay que reforzarla. No solamente en la educación preescolar, sino en la primaria, en la secundaria y en la universidad. Vamos con la siguiente. La siguiente pregunta también es un Twitter. Entonces, veámoslo, y va dirigido también a Carlos Holmes Rubio, se lo ganó en el sorteo. Bueno, AMR y consecuencias 12, pregunta desde Palmira. ¿Ser vicepresidente es un cargo anodino, casi decorativo, sin poder de decisión? No, es un cargo muy importante. En primer lugar, porque es mejor un vicepresidente elegido popularmente que un designado elegido mediante componendas por los congresistas. Y en segundo lugar, las funciones lo que permiten es facilitar la acción del presidente. Por eso son flexibles. Y le facilitan al presidente de la República asignarle a un alto funcionario popularmente elegido como el vicepresidente las tareas que considere mejor para el buen adelantamiento de las funciones del gobierno. Bueno, en conclusión, de acuerdo con la vicepresidencia, por su origen popular y de acuerdo con ella, por la flexibilidad que le da el presidente de la República. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. También esa pregunta se la ganó usted en el sorteo. Entonces, doctor Carlos Holmes, esta va para usted. Bueno, Lorena Estupiñán pregunta desde Tunja. ¿Qué visión de país representa usted? La visión de un país seguro para que podamos vivir y trabajar tranquilos. La visión de un país donde haya más inversión para que tengamos más empresa y más y mejor empleo. La visión de un país con mejores condiciones sociales gracias a un sistema educativo de calidad, a un sistema de salud de calidad y a una justicia pronta y cumplida. La visión de un país en el cual se manejen bien transparentemente los recursos del Estado. La visión de un país de regiones y la visión de un país en el cual se hable permanentemente con la ciudadanía. Bueno, siguiente pregunta y es la primera para usted, doctor Camilo Gómez. Por fin. Ella al fin le tocó una pregunta. Esta pregunta ya la vamos a ver en pantalla, Juanita. Bueno. Esa es su pregunta. Manuel Quintero pregunta desde Tunja también. ¿Qué modelo de seguridad social en salud debería tener Colombia? Colombia tiene un problema grave en el sistema de salud. El sistema de salud no está bien administrado. Creo que el gobierno ha tenido fallas graves. Aquí además la corrupción se ha robado los recursos de la salud. Cada corrupto que se roba la plata de la salud finalmente está asesinando a un colombiano. Un colombiano que se muere porque se robaron la plata. Creo que hay que sanear de la corrupción el sistema de salud a como dé lugar. Segundo, hay que tener una institucionalidad del sistema de salud y de seguridad social. Hay que acabar de hacer la reforma a las pensiones para que la gente tenga derecho a sus pensiones. Y además obviamente hay que hacer los ajustes al sistema de salud en temas legales. Tiempo. Siguiente pregunta. ¿Le toca de nuevo a usted? Esa se la gana usted enseguidilla. Aquí va la pregunta. En mando Zuleta pregunta. ¿Cuáles serán las novedades de su gobierno? ¿Cuánto valen y cómo financiarlas? La primera novedad, una lucha sin tregua contra la corrupción. Ahí nos vamos a ganar un montón de plata para metérsela a la salud, a la educación y a la seguridad ciudadana. La lucha contra la corrupción no nada más espera, nos está devorando. Es el peor cáncer que tenemos, es el enemigo número uno de los colombianos. La corrupción es el impuesto más grande que tienen hoy todos los colombianos, sin distingo. Creo que la prioridad va a ser luchar contra la corrupción. De ahí vamos a sacar los recursos para meterle mucho empuje a la salud y a la educación. Tiempo. Siguiente pregunta. Esa se la ganó usted, doctor Carlos Jómez Trujillo. Esa pregunta que viene es para usted. De un televidente. Diego Montoya pregunta desde Medellín. El problema del campo es génesis y fin del conflicto armado. ¿Qué propone para su desarrollo y desatraso? El objetivo es devolverle la rentabilidad al sector. ¿Cómo vamos a hacerlo? En primer lugar, condonando las deudas de los pequeños agricultores. En segundo lugar, bajando los costos de los insumos en un 50%. En tercer lugar, eliminando el IVA para la maquinaria que emplean los productores en el campo. En cuarto lugar, luchando contra los monopolios en materia de fertilizantes y semillas. En sexto lugar, promoviendo la asociatividad y la cooperativización. En séptimo lugar, llevando el sector educativo con visión de emprendimiento al campo. En octavo lugar, haciendo una inversión sincronizantes en materia de vías terciarias para que los campesinos y los productores puedan sacar sus productos. Siguiente pregunta de un televidente y esta es para usted. Usted se la ganó en el sorteo, doctora Aida Bella. Esta pregunta es para usted. Cecilia González pregunta, ¿qué cambios concretos mejorarán la educación colombiana y en especial la pública? Pregunta desde Barranquilla. Estamos esperando. Ya creo que la van a poner en pantalla. Leamosla de nuevo, Juanita. Cecilia González pregunta desde Barranquilla. ¿Qué cambios concretos mejorarán la educación colombiana y en especial la pública? 45 segundos. Primero, será una prioridad de nuestro gobierno la educación pública, pero en todos los niveles. Pero escolar, la primaria, la secundaria, la educación técnica, que tiene un puesto excepcional. Porque aquí hay que preparar a la gente también en las cuestiones técnicas y el SENA se reforzará. Pero se reforzará no con carreras de tres horas para poner bombillos, se reforzará con unas carreras técnicas extraordinarias. Pero además, en la educación superior, nosotros pensamos que además de fortalecer la universidad pública, en especial la universidad nacional, que le están dejando caer a pedazos, necesitamos un sector grande de presupuesto en la educación superior para investigación. País que no investiga, país que no se desarrolla. Y estos gobiernos han tratado con seriedad el problema de la investigación científica y nosotros creemos que hay urgente necesidad de coger todas estas variantes para ponerlos al servicio del país. Siguiente pregunta. Esta se la gana usted, doctor Camilo Gómez. Para usted va esta pregunta. Milton H. Tellez pregunta, ¿cómo y cuánto costará el manejo de los guerrilleros rasos reinsertados? El problema de la reinserción, en caso de que se llegue a un final feliz del proceso de paz, tiene que ser asumido en parte, en buena parte, por el gobierno. Pero todos los colombianos tendrán que aportar su granito de arena. Habrá que enseñarle a los exguerrilleros sin armas a que cultiven, a que manejen bien la tierra. Habrá que ayudarles en tecnología y obviamente en recursos de financiación para que sean emprendedores, para que ellos mismos generen empleo y ellos mismos se encarguen de generar sus pequeñas empresas productivas. En la ciudad y preferiblemente en el campo, porque en el campo es de donde vienen principalmente. Perfecto. Quedan dos preguntas. La siguiente pregunta es para la doctora Aida Bella. Y 45 segundos para que la conteste. José Fernando Grueso pregunta desde Cali. La delincuencia crece en todo el país. Roban y extorsionan a todos. ¿Qué solución se prevé? ¿Cómo mejorar la justicia? Primero que todo, nosotros pensamos que hay que simplificar toda una serie de leyes que hay que se vuelven terriblemente engorrosas para su aplicación, pero además para el ciudadano que es llevado a la justicia, etcétera, etcétera. Pero también hay necesidad de mirar que la delincuencia en parte ha sido propiciada por la falta de empleo. Muchos jóvenes y muchas personas se ven lanzadas prácticamente allí porque no tienen absolutamente qué comer. Pero nosotros pensamos que el problema de la delincuencia tiene algunas variantes. Primero que todo, nosotros pensamos que en cambio de construir cárceles hay que construir escuelas, muchas escuelas en el país, para propiciar que nuestros jóvenes y nuestros niños se den todo el tiempo jornada completa allí. Pero lo segundo también es mirar cómo se crean fuentes de trabajo. Cinco segundos. Nosotros creemos que las fuentes de trabajo, hay muchísimas en Colombia. Primero, hay que tratar por todos los medios de cancelar los tratados de libre comercio para generar trabajo en el campo y muchos en la ciudad. Queda una pregunta, Juanita, y esta pregunta se la ganó el doctor Camilo Gómez, un televidente. ¿Cuál es la pregunta? Mauricio Tobar pregunta desde Bogotá. ¿Cuáles son sus propuestas en ciencia, tecnología e innovación para Colombia? Hay un rezago importante en ciencia y tecnología. De todas las carreras y los programas universitarios, los orientados a ciencia y tecnología son escasos. Hay que meterle recursos a la educación. No ha crecido el presupuesto en más del 1%. Lo mantenemos desde el año 2000 hasta ahora estable en el 1%. De la plata que vamos a recobrar de los corruptos, que vamos a evitar que se roben los corruptos, hay que pasar el presupuesto de educación del 1% al 1,5% o 2%, ojalá, del PIB. Esto, obviamente, con una parte importante destinada a investigación y a tecnología. Estas son las posiciones y estuvieron muy cumplidos ustedes en este bloque. Vamos a ir a la pausa, porque a regreso vamos con otro tema, que son preguntas, pero ya con debate, interacción entre ustedes. Volvemos de la pausa y continuamos en este debate en 360 en asocio, con el portal lasillavacía.com, con los candidatos a la vicepresidencia de Colombia. Ya regresamos. Regresamos a 360 junto a la silla vacía haciendo este debate. El primer debate televisivo con los candidatos a la vicepresidencia de Colombia. Y este tercer módulo es muy interesante, porque aquí hay tres mini debates. Pero para empezar esos mini debates, Juanita, vamos a escoger temas. Y el sorteo es sencillo. Del 1 al 3, usted escoge un tema y tiene un minuto para desarrollar el tema. Y luego vienen los contrapreguntas. Del 1 al 3, ¿cuál es su número? Dos. El número dos. Le tocó la situación de crisis en Buenaventura, Juanita. Sí. En Buenaventura se ha presentado una situación crítica. Human Rights Watch hizo un informe alertando sobre la situación tan dramática que se vive. Hay casas de pique, hay bandas criminales enfrentadas, hay homicidios todos los días, solo desde que se volvió noticia. Llevan como 20 días sin homicidios, pero hay desplazamiento interno. Es una situación muy grave de inseguridad la que se vive en este puerto tan importante de Colombia. La pregunta para ustedes es, si hoy ustedes fueran presidentes de Colombia y se tienen que enfrentar a esa situación, ¿qué harían? Bueno, primero que todo, Buenaventura es la ciudad más pobre del Valle. Segundo, produce desplazados externos e internos dentro de la ciudad. Y tercero, hay un problema muy complicado en este momento que, en mi parecer, es un problema también por la tierra. En Buenaventura se dice de todo, que hay violencia, que hay casas de pique, que hay todo, pero no se dice dónde se está produciendo la violencia, que es en Baja Mar, en la zona que en este momento es muy barata, pero que va a adquirir un precio bastante alto. Yo creo que lo que están haciendo es sacando a los negros, sacando la zona de los pobres, porque necesitan esa tierra. Y están necesitando esa tierra para ampliar toda la cuestión marítima, y eso está ligado un poco con toda la famosa alianza del Pacífico, que no es otra cosa que la alianza de las transnacionales, ni siquiera es la alianza de los gobiernos. Y esto es una preocupación. Si yo estuviéramos en el poder, nosotros inmediatamente actuaríamos en defensa de la gente, que es exactamente darles vivienda, pero también darles trabajo. Tiempo. Contrapreguntas. Pueden empezar inmediatamente si tienen contrapreguntas. Yo quiero agregar algo a lo que acaba de decir Aida, que es lo siguiente. A Buenaventura hay que mirarla no solamente como puerto, o Buenaventura hay que mirarla como una ciudad. Para Buenaventura se necesita un plan de Estado integral, permanente, constante. Lo único que no se puede hacer en Buenaventura es tratar de atender los inmensos problemas que tiene mediante visitas ocasionales de funcionarios pasajeros. Plan de Estado para Buenaventura con una visión coyuntural y además considerándola también como ciudad. Yo sí tengo mucho que hablar de Buenaventura. Es mi segunda ciudad. Desde hace más de cinco o seis años voy todos los meses a Buenaventura y voy feliz porque no todo es malo en Buenaventura. Allá hay gente que trabaja, gente buena, gente honrada y gente que le mete el hombro a este país. Pero el gobierno le dio la espalda totalmente. Es una vergüenza. El país le dio la espalda a Buenaventura. Allá se ha generado empleo. Hay inversión privada que ha funcionado muy bien. Hay gente de Buenaventura que se ha capacitado y es muy buena. Es gente que ha dado mucho más rendimientos en su trabajo entrenándolos, capacitándoles, dándoles opciones. A Buenaventura hay que darle la mano. Yo voy a ser el embajador del gobierno en Buenaventura. Juanita. A mí me parece que Aida ha hecho un planteamiento, digamos que es muy polémico, y es que la violencia está asociada a la Alianza del Pacífico, a las multinacionales que están allá, a la lucha por la tierra. Yo quisiera saber si esa es su postura y también la del doctor Gómez. Si también quisiera saber por qué va todos los meses a Buenaventura. No, yo estoy totalmente en desacuerdo. A trabajar, a generar empleo en Buenaventura, porque creo en Buenaventura. Cuando nadie va a Buenaventura, todo el mundo me dice, oiga, está loco, ¿para qué sea Buenaventura? Voy feliz, porque he encontrado en Buenaventura una riqueza. Pero además en Buenaventura está el 60% del desempleo. 60% tiene y 40% de los habitantes de Buenaventura. Y los estados, ningún gobierno ha hecho nada. ¿Qué hizo el gobierno? Hay algo adicional. ¿Qué hizo el otro? Hay que darle una visión estratégica a Buenaventura. Hay un problema muy serio. Las inmensas oportunidades que hay en Buenaventura han querido también aprovecharla los criminales, y eso se ha convertido en un coto de casa, porque ahí nos quedan lutas para la acción criminal. Todo eso hay que combatirlo, y eso, repito, requiere una acción de Estado integral y permanente. Inversión social, inversión social a fondo en Buenaventura, e inversión privada para generar empleo. Creación de trabajo. Es que el mar en este país no representa nada, ni para los gobiernos pasados, ni para el gobierno presente. El bar nunca ha sido fuente ni siquiera de trabajo ni de riqueza. Esas son las posiciones en este tema. Y esto hay que rescatarlo, no solamente para Buenaventura, sino para todo el país que está en las costas. Hay más preguntas. Ahora, ya le dimos la oportunidad de ir al sorteo. Doctor Camilo Gómez, del 1 al 2. ¿Cuál escoge? Del 1 al 2. No, el 2 lo escogió. Ah, no, perdón. Del 1 al 3. Queda el 1 y el 3. Señor, esa es la razón. 1 y 3. El 1. El 1. Como lo que va a ser el resultado mío en la elección. Bueno, el tema número 1, y esta pregunta también es para todos. Hemos visto lo que ha pasado en el Casanare, la crisis ambiental en el Casanare, la sequía, la muerte de miles de animales. Y en este momento, la gran pregunta, las imágenes que estamos viendo muestran lo que ha pasado en el Casanare. La gran pregunta es, desde el punto de vista de ustedes, si estuvieran ustedes al frente en este momento del gobierno, ¿qué harían para manejar la crisis en el Casanare hoy? Si esto es un tema de crisis ambiental de alto grado, si esto representa algo con las petroleras, mineras, si esto es un tema de sequía, de política agraria, ¿cómo lo manejarían ustedes? Un minuto. El gobierno nos llevó a uno de los puntos más lamentables en materia ambiental. Somos el segundo país del mundo en conflictos ambientales y el primero en América Latina. Lo de Casanare, existe una fórmula clara, se llama desarrollo sostenible. Al gobierno le metió la máquina, la locomotora y se descarriló y acabó con el medio ambiente. Desarrollo sostenible y lucha contra la corrupción. Creo que el Casanare es uno de los ejemplos más patéticos de corrupción. Creo que ya se han robado los recursos de las regalías, etc. Yo creo que luchando contra la corrupción, erradicándola en tierras como el Casanare, y obviamente con desarrollo sostenible, equilibrado, entre explotación y cuidado del ambiente, vamos a lograr solucionar una crisis como esa. Eso no es de un día para otro. Eso no se reacciona en un solo día ni con una sola medida. Eso tardará, pero hay que empezar a hacerlo, si no, tampoco lo vamos a lograr. ¿Alguno quiere empezar con las contrapreguntas? Hay, en el tema del Casanare hay que actuar con sentido de urgencia, pero con gran responsabilidad, y otorgándole a las acciones que se adelanten la dimensión que verdaderamente tienen. ¿Qué quiero decir con esto? Esto tiene un elemento internacional importantísimo que obliga a Colombia a ser muy dinámico en sus presentaciones y en sus propuestas para definir el régimen internacional del medio ambiente. Y, en segundo lugar, hay que incorporar la visión del desarrollo sostenible. No debe ser el Ministerio del Medio Ambiente, sino el Ministerio del Desarrollo Sostenible. Hay que modificar las condiciones de las CAR. Hay que profesionalizarlas. Hay que generar una cultura de eficiencia energética. Hay que avanzar hacia las ciudades verdes. En fin, aquí hay un trabajo internacional, nacional y cultural que hacer. Esa fue una tragedia anunciada. Ahora, los ambientalistas desde hace años estaban diciendo lo que va a pasar en Casanare, lo que va a pasar en el Cerrejón, lo que va a pasar en la explotación del Cerro de Santurbán y lo que va a pasar en todos los cerros, si los gobiernos siguen siendo tan irresponsables de dar semejantes concesiones sin ni siquiera consultar a la ciudad si quiere o no semejante cosa. Lo de Casanare es apenas previsible por la gran explotación de petróleo que hubo allí y responsable por parte de las empresas transnacionales. Eso es un robo. Eso es un producto de la corrupción. Eso es un producto de los malos gobiernos que no han ni siquiera, ni siquiera visualizado lo que podría pasar en Casanare. Yo soy de una región muy cercana allí y todo el mundo sabía, además, no solamente que les van a dejar los animales muertos, sino la prostitución y todo el desempleo. Juanito. Si yo fuera un habitante del Casanare, quedaría muy preocupada si alguno de ustedes tres fuera mi presidente en este momento porque ninguno me dio una solución, ni siquiera a corto plazo ni a mediano plazo, porque luchar contra la corrupción, como usted mismo dice, doctor Gómez, toma mucho tiempo. Las propuestas también son a futuro. Me parece que la doctora Bella hizo un diagnóstico, pero no propuso una solución. ¿Qué solución a corto plazo darían? Ahí les voy a dar 15 segundos, porque tenemos otra pregunta. Soluciones de corto plazo oportunistas no son tan fáciles de implementar y no producen un rédito final. Hay que proteger los páramos primero para que el agua finalmente llegue a los llanos. Hay que hacer una política de desarrollo sostenible y hay que hacer un control ambiental de la explotación petrolera. Cinco segundos. Primero hay que llevar agua. Es urgente. Aquí siempre hay transporte para todo, pero cuando falta el agua, cuando faltan alimentos, es muy difícil. Hay que llegar agua inmediatamente. Pero segundo, en Casanares, sobre todo en el Yopal y en todos los pueblos, hay que mirar cómo ponemos el agua potable de inmediato, porque ningún municipio la tiene. 15 segundos igual. Aplicación del criterio de desarrollo sostenible, protección de los páramos y suministro de agua con urgencias. Esas son las medidas que deben tomarse, siendo muy responsable y teniendo la visión integral que el tratamiento del problema merita. Nos queda una pregunta. Vamos a estar corriendo contra el reloj, pero quiero también que abordemos el tema. Y esta le tocó a usted, doctor Carlos Holmes, y es las relaciones con Venezuela. En el marco de lo que está pasando en Venezuela en este momento. Hoy se encuentra ya una comisión de UNASUR en Venezuela hablando con el presidente Nicolás Maduro y ha dicho que mañana se reúnen con la oposición. El tema de Leopoldo López, lo que está pasando con la ayuda de Colombia y el papel periódico para los medios impresos en Venezuela y, por supuesto, la relación de Colombia y Venezuela. Si usted fuera vicepresidente hoy del país, ¿cómo enfocaría el tema de las relaciones con Venezuela? En el gobierno de Escaribán Zuluaga se va a cambiar el manejo de las relaciones con Venezuela. Nosotros tenemos magníficas relaciones con el pueblo venezolano y queremos magníficas relaciones con el gobierno venezolano. Pero para poder tener buenas relaciones con el gobierno venezolano, se requiere que esos gobiernos dejen de ser refugio del terrorismo que tanto daño nos hace. Y, en segundo lugar, frente a Venezuela, hay que cumplir con las obligaciones internacionales que tiene Colombia en materia de acciones de defensa de la democracia en el hemisferio. ¿Le agrega usted algo al tema de Venezuela? Yo diría que hay necesidad de respetarnos las autonomías de cada uno de los países. Porque nosotros queremos tener relaciones con todos los países del mundo. En la plena respeto de la autonomía y así exigimos el respeto a nuestra autonomía. En el caso de Venezuela, yo le pediría a muchos contrabandistas que no pase toda la mercancía que viene de Venezuela hacia Colombia y no desabastezca la economía venezolana. Porque es simplemente un aspecto de respeto y de consideración también, no solamente con el gobierno, sino con el pueblo de Venezuela. Pero, además, creemos que hay la urgente necesidad de ser también solidarios. Si les falta algo, si aquí hay, pues a vender. Tiempo. Doctor Camilo Gómez, le voy a dar los mismos 30 segundos. Con Marta Lucía Ramírez lo hemos dicho. Es una vergüenza la tibieza de la posición del candidato Santos frente a Venezuela. Allá se están violando los derechos de los ciudadanos, de muchos colombianos. El gobierno se quedó callado cuando sacaron de ese país a periodistas colombianos. Creo que hay que pedir la aplicación de la Carta Democrática, de la OEA, y hay que ponerla en práctica ya, sin tibiezas, posiciones firmes. Santos acabó siendo, como lo dijo Maduro, el mejor defensor de Maduro. Cinco segundos y se nos acabó. Juanita, ¿usted quiere agregar algo en este bloque? No, está bien. Esas son las posiciones. Terminamos este bloque, vamos a la pausa y continuamos con la ronda final de preguntas, preguntas directas y diez segundos para contestarlas. Ya regresamos en 360, junto a la silla vacía, en este debate, el primero en televisión, con los candidatos a la vicepresidencia de Colombia. Ya volvemos. Regresamos a 360 grados, junto a la silla vacía.com, haciendo el primer debate en televisión, con los candidatos a la vicepresidencia de Colombia. Y este es el bloque final. Aquí van a tener, Juanita, ¿cuánto tiempo? Cinco segundos. Cinco segundos. ¿Es sí, no o un número? Preguntas rápidas que van a contestar ustedes tres. El señor Germán Margalleras y a la doctora Isabel C. Luego las haremos llegar por correo, por email, para que las contesten algún día. Entonces, empezamos con el doctor Camilo Gómez. ¿Cuál es la pregunta, Juanita? ¿Cuántos senadores debería, idealmente, tener el Congreso? Los justos y necesarios para hacer buenas leyes. Una palabra. Cien. Cien. Congreso unicameral. Unicameral. Siguiente pregunta. Empiezo por acá. ¿Cuál debería ser el salario de un congresista? Lo importante no es cuánto se gane, sino el trabajo que hacen, que trabajen bien. Eso es todo. Pero un número. Pero hoy se ganan 23 millones, que se ganan 20. 10. 10. 10 millones. 10 millones. No 10 mil pesos, 10 millones. 10 millones. Mucho menos de los 23 millones, ¿por qué no están trabajando? Juanita. ¿Se debería eliminar la reelección, sí o no? Sí. Sí. No. ¿Se debería eliminar la Procuraduría? No. Sí. No. ¿Usted hubiera acogido o no las medidas cautelares de la CIDH? ¿Sí las hubiera acogido o no las hubiera acogido? Sí. No las hubiera acogido. No las hubiera acogido. Eso es bien interesante. Si usted dependiera, ¿acabaría con el reinado nacional de la belleza? No. No. No sirve para nada. No sirve para nada. O sea, sí. Yo no lo acabaría de ninguna manera. No lo acabo. ¿Usted cree que se debe prohibir la importación de sombreros volteados? Sí. Son de aquí y no debemos importar. No hay que importarlos, son colombianos. Si usted necesitara los votos de los herederos de la parapolítica para pasar la principal reforma del gobierno en el Congreso, ¿los aceptaría en la coalición oficial? No entiendo. Se le repito la pregunta. A ver. Si usted necesitara los votos de los herederos de la parapolítica para pasar la principal reforma del gobierno en el Congreso, ¿aceptaría tenerlos en la coalición? Pues en la coalición, no. Me parece terrible. Son votos manchados por la parapolítica, no. No. ¿Cuál sería su candidato ideal para la alcaldía de Bogotá? ¿Un nombre? Francisco Santos. Enrique Peñalosa. Antonio Navarro. Antonio Navarro. El consejo más importante, y aquí están, aquí los están viendo, de sus asesores de campaña. ¿Cuál ha sido el consejo más importante que le han dado? Consejo más importante de sus asesores de campaña. El más importante que me han dado es que el presupuesto nacional tiene que estar distribuido entre los 46 millones de colombianos. Hable corto y coma poco. Sea usted mismo. Muy bien. ¿Cree que Angelino Garzón ha sido un buen vicepresidente o un mal vicepresidente? Un buen vicepresidente. Un lamentable vicepresidente. Buen vicepresidente y buen tipo. ¿Cuánto cree usted que debería ser el salario mínimo? ¿El salario mínimo? ¿El salario mínimo? ¿El doble de lo que es hoy? El doble. Debió haber sido el 10%, no el 6%. Yo creo que debe haber subido también el 10%, no solo lo que subió. ¿Cuántos años de cárcel deben pagar los miembros del secretariado de las FARC? Los que determinen las leyes por la gravedad de los delitos que han cometido. Delitos de lesa humanidad. Los que determine el código penal. Los que determine la justicia transicional. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con llamar a las uniones gay matrimonio? ¿Estoy de acuerdo con el matrimonio? ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con llamar a las uniones gay matrimonio? Sí, con llamar a las uniones matrimonio. ¿En desacuerdo? En desacuerdo. No estoy de acuerdo. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con la adopción por parte de parejas gay? No estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Bueno, hay más preguntas y las están enviando aquí en Twitter, directamente. Preguntan. En este momento, una de las más importantes y se las quieren hacer. ¿Qué le preguntarían ustedes si estuvieran a Germán Vargas Lleras y a Isabel Segovia en esta mesa? ¿Qué le preguntaría? A Germán Vargas, ¿por qué no responde a los colombianos? ¿Por qué no cumplió con las casas? Incumplió. Y a Isabel Segovia, obviamente, que venga, que discuta, que esa es la democracia. ¿Por qué no vienen? Yo les preguntaría también, ¿por qué tienen un poco de miedo de los debates en televisión y en radio? Si se encontraran con la primera reunión que vayan a tener con Luis Carlos Sarmiento, ¿qué le diría cada uno a Luis Carlos Sarmiento? Está bien que gane plata, pero hay que invertir mucho más en lo social. Responsabilidad social es el nombre del juego. Él se ha preocupado por la justicia, pero el 70% de los pleitos son de los bancos. Hay que buscar una fórmula para que eso no sea así. Que socialicen las ganancias, así como socializan las pérdidas. Estas son las posiciones y se nos ha acabado el tiempo. Juanita León, un verdadero placer en la silla vacía, la directora de la silla vacía, por haber hecho esto. ¿Algo que quiera usted terminar diciendo, doctor Calajón, después del debate? Una cosa para que la recuerden, doctor. ¿Qué es lo que queremos nosotros, un país seguro, para que podamos vivir y trabajar tranquilos? ¿Algo que quiera usted agregar en estos minutos finales de este debate? Sí, queremos construir un país más justo y más igualitario. Doctor Camilo Gómez. Marta, Lucía y yo queremos un país diferente, un país para la gente. Ese ha sido el debate, ha sido un placer tenerlos esta noche aquí y por supuesto invitarlos. Esta mesa junto con el portal lasillavacía.com estará abierta. La repetición, además invitarlos a ustedes los televidentes que participaron 11 y 30 de la noche de este. El primer debate de los vicepresidentes candidatos a la vicepresidencia de Colombia, los aspirantes. Gracias por acompañarnos y nos vemos mañana a la misma hora. Gracias.